... Atención a estos dos videos de una banda que tiene preocupada a la gente de Parque Patricios. Dos casos distintos. Un repartidor que entregaba un pedido a un edificio y cuatro hombres intentaron robarle la moto al no poder arrancarla terminan desistiendo de ese robo. ¿Cómo ayudan las cámaras hoy no solamente para la prevención sino para la reconstrucción de episodios y para darnos la facilidad de saber quiénes son los que atacan? Fíjate que es un repartidor al no poder arrancarla, está encendida, pero algo termina fallando y no logran poder encenderla. Por ende, como no la pueden encender, no terminan llevándosela y salen corriendo. Pero también tenemos otro episodio, misma cámara, mismo lugar, un ladrón que abrió el capote de una camioneta estacionada, le robó la batería. Algo tan típico, ¿no? El robo de las baterías de los autos que están... ¿Cuánto una batería hoy? Porque no sé, la última que yo compré... ¿30.000 pesos? Estaba a 20.000, debe estar un poquito más, ¿no? Sí, 30.000, 35.000 pesos de acuerdo al modelo. Termina llevándose la batería de un vehículo. Una cámara, varios robos. Esto es Eduardo en Parque Patricios. Ahí está la imagen. Logra abrir. Una vez que vulnera la puerta del auto... Logra... Hay que tomarse un tiempo, ¿eh? Para sacar una batería. No debe ser nada fácil. También está pasando mucho, lo vimos esta semana, que están llevándose autitos de los años 2000, 2001. Corsa, Gol, los están... Como los autos son fáciles de abrir, lamentablemente, terminan llevándoselo o con una linga o empujándolos a los autos. Los terminan robando. Les pide el camión del tambor y, bueno, tienen un auto nuevo, ¿no? Acá vemos el robo de una batería, Eduardo. Y estamos justamente trabajando con Marcelo Padovani en una de las unidades móviles de América. Marcelo, contanos dónde estás exactamente. Hola, Eduardo. Hola, Carlos. Hola, la audiencia de A24. A esta hora estamos... De este lado, técnicamente, les cuento, es Barracas, ¿eh? Porque desde Amancio al Corta, para el sur, es Barracas. Pero aquí fue... Esta es la zona que ustedes estaban mostrando. Mirá, para que se ubiquen, Edu, les mostramos. Es la Avenida Suárez, al 3000, 3100. Acá nomás, ¿eh? A unos metros está el Instituto Malbrán. Allá podemos ver la Torre del Malbrán. Ustedes lo van a ubicar a este instituto donde se hacían los estudios y los análisis del COVID. En principio, donde estaban centralizados todos los análisis del COVID allí cuando se inició la pandemia por el 2020. Lo cierto, Edu, es que los vecinos están preocupadísimos por esta ola de robos. Son robos que se dan en forma muy reiterada y son banditas de chicos algunos robos que los cometen, banditas de chicos. Por ejemplo, los delivery, ¿no? Los delivery ya directamente, me decían, los vecinos no pueden venir porque... Y porque cuando llegan con el pedido, no solo que le roban el pedido, le roban la plata y le roban la moto. Es una cuestión dramática la que están viviendo aquí los vecinos. Mirá, están acá los vecinos. Acá están a un costado de la Avenida Suárez. A ver, nos van a contar ahora. Vamos a hablar con algunos, Edu, si te parece. Claro que sí. Acá lo tengo, por ejemplo, a Ángelo. Gracias, Ángelo. Muy amable por recibirnos. Estamos en vivo para A24, para América Noticias. Bueno, contanos, ¿qué está pasando? Tenemos muchos hechos de inseguridad, tipo... ¿Cómo se llama? Tipo robo piraña. Chicos, no solamente son chicos. Chicos adolescentes, como mayores, y agarran a las personas... O a los chicos de delivery, de rápido, los tienen de hijo, porque entre cinco o seis personas, ¿cómo puede hacer un delivery? Lo roban de todo, la moto, la bicicleta, lo que tengan. Sí, lo que sea. Ya unos chicos le han robado con arma y estos últimos días han habido muchos atracos a los autos. Ajá. A la... Robos de ruedas de auxilio, robos de batería, y hoy en día una batería sale fortuna en plata, y así muchas cosas también. Y muchos robos, y a pleno día. Alguien me contaba de la plaza, Ángelo, no sé, ¿me querés contar de la plaza? Sí. No, bueno, el otro día, en la plaza estaba una señora esperando el colectivo, y no me acuerdo, estaba, creo que estaba con el nene chiquito, ¿no? Sí, estaba esperando el colectivo, el 118, en el borde, justo donde termina la calle Suárez y... y Suárez y... ¿y la otra cómo se llama? Luna, ¿no? Luna, Luna. Sí. Ahí, en pleno día, era el mediodía, pararon un auto y con pistolas la señora se aterró porque estaba con los chicos, decí que no le hicieron nada, pero bueno, el susto, casi le agarraron un ataque cardíaco. Frente a los nenes la robaron a la señora. Exactamente. Del otro a pleno día, al mediodía fue. Es allá y frente al otro jardín de infantes, ¿entendés? O sea, también, o sea, están los chicos jugando en la plaza o van al jardín o lo que sea y de repente te encontrarás con una situación de ese estilo, ¿viste? Que vengan tipos armados, que no necesariamente son chicos, perdóname que te corrija, pero no necesariamente son chicos, también han sido adultos, que te vienen armados y bueno, nada, o sea, imagínate solo, ya es una situación espantosa, con los chicos no me lo quiero imaginar. El tema es que están pasando de día, uno dice, bueno, de noche también es peligroso, pero están pasando muy de día y antes teníamos más personal policial y ahora como que bajó un poquito, no lo vemos mucho. Claro, el tema es que en un principio, cuando esto no estaba, ahora tenemos mucha más gente, pero cuando la mayoría de los edificios estaban vacíos, había seguridad privada por parte de las constructoras, había policía, y eso de a poquito se fue diluyendo, en algún momento como que se pretendió arreglarlo hablando con el comisario del área y eso, y empezó a ver un poquito más, después se diluyó de nuevo y te encontrás con todo este tipo de cosas, ¿viste? O sea, que viene gente en algún robo más violento como recién contaba Angelo o robos del tipo, vienen a la noche y se meten en, no sé, a sacar motos o autos o la rueda de auxilio. Pensamos que también esto está ocurriendo no solo acá, en varios lugares, porque prendemos los canales y hay hechos de seguridad en todos lados. Este sería uno más. Sí, No fue de repente que es como una oleada que se está dando en todos los puntos casi de la capital, también con urbanos, como yo... ¿Qué pasa? ¿Vos me contabas? ¿Quién me contaba de los deliveries? ¿Quién me contaba? A ver, vení, contame. Generalmente, cuando vienen los deliveries, los deliveries no quieren entrar al barrio porque los roban, les roban las motos, ya están espantados. Lo que es la zona del sector 1, sector 2, que es la otra punta del predio, que fue habitado hace muy poquito, no nos toman las denuncias, no llegan las ambulancias. La verdad que es una desida total. Los chicos no pueden ni siquiera ir al colegio solos. No tenemos sendero seguro. Es una vergüenza que nos estemos comunicando con todo el mundo y no nos den bolilla. Los días de partido sale policía de todos lados. Ahora, los demás días no hay policías. No llegan. Tenemos que salir a reclamar entre todos los vecinos y cuidarnos entre todos para que... ¿Barcelo? Esto no siga sucediendo. Sí, Edu. Sí. Sí, te está escuchando acá Angelo, por ejemplo, que es uno de los vecinos. Lo escuchaba a Angelo y a cada uno de los vecinos que estaban hablando allí. Claro, cuando le saca esa foto y lo describe Angelo y cuenta que cuando había otro tipo de seguridad, porque había seguridad privada de las constructoras y no había tanto movimiento en el barrio, esto no ocurría. Y después mencionabas algo, ¿no? Claro. Que la modalidad y la forma se repiten, así como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, también sucede en el Gran Buenos Aires y siempre hablamos con Carlos Salerno, ¿no? Las similitudes que hay en este tipo de modalidad de robo, ¿no? Donde los delíveres en algunos casos quedan, creo que lo dijiste, como regalados, ¿no? Ante los delincuentes. Quedan expuestos. Muy expuestos. Sí, quedan expuestos porque una más de noche, porque ya la comunidad acá de Eva, al saber que están ocurriendo estos hechos, como que ya no circula de noche. Ya de día de noche es un desierto esto. Y bueno, eso es lo que está pasando. Antes se veía un poco más de gente y de noche, día de noche, es un desierto. Marcelo, gracias por tu testimonio. ¿Podemos recorrer un poco el lugar para saber sobre qué coordenadas estamos dirigiendo? ¿Qué ha sucedido en estos últimos tiempos en el barrio? Carlos, decías. No, me preocupaba lo que dijo recién una mamá, que no hay corredor seguro para la escuela. Eso sí me preocupa realmente. Marcelo, si podemos hacer hincapié, ¿a cuánto está seguido una escuela y cuál debería ser el corredor seguro? ¿O sobre qué avenido, sobre qué calle? Porque, digo, para preguntarles también a ellos, ¿no? Y que puedan tomar nota desde la ciudad. Claro, ¿cuántas escuelas hay en el lugar? ¿Cuál es la más cercana? Y por dónde debería circular ese corredor, ¿no? Para que vayan sin problemas tanto alumnos como los padres y los docentes, ¿no? ¿Marcelo? A ver, Marcelo, no te estamos escuchando. Acá estamos, acá estamos. Estamos mostrando el barrio para que se ubiquen. Ustedes estábamos en Lafayette y Suárez. Como les mostré, claro, el barrio es muy grande. Ustedes pueden ver que tendrá unas cinco cuadras aproximadamente. Sí, Carlitos. No, yo lo que te planteaba recién, no sé si para ahora o para la próxima salida, porque me preocupaba realmente el testimonio de la mamá que vos hiciste recién sobre la falta de un corredor seguro para los chicos y padres que van a la escuela. ¿Cuál es la escuela más próxima y cuál debería ser el corredor seguro? ¿Qué avenida debería abordarlo? Bueno, le vamos a preguntar a qué a los vecinos. A ver, vení, vení. ¿Cuál es la escuela más próxima que tenemos acá? ¿Cuál es la escuela más próxima? Jardines hay. Jardines, a ver, ¿cuál es el jardín? ¿A cuánto estamos del jardín más próximo? Tenemos uno acá a 100 metros y otro a 250 metros más aproximadamente. ¿Y no hay corredor seguro? No, no. Lo prometieron, pero nunca llegó. Como un montón de cosas, ¿no? Que prometen y no... Y quedan en la nada. Perdón, esos son los jardines. Después tenés colegios primarios acá por Almancio Alcorta, cruzando Vélez, y después tenés el jardín que está... El jardín, perdón. El primario que está al lado del colegio de la cancha de Uruguay. ¿Los chicos son víctimas de robos también cuando salen de la escuela? Porque, digo, bueno, son acompañados los más chiquitos por sus padres, pero los de la primaria quizás algunos no. Y no te sé decir algún caso concreto, pero sí he escuchado que también ha pasado. Sí, seguro. Seguro, como pasa en todos lados. Pero bueno, acá lo estamos sintiendo muchísimo porque, bueno, lamentablemente tenemos atrás un asentamiento. ¿Cuál? Es muy grande. ¿Cuál? Calculamos que la gente viene de ese lado, por acá. ¿Cuál es el asentamiento? ¿El barrio? ¿Cuál es el barrio? Zabaleta. El barrio Zabaleta. Y perdón, ¿y alguna de las personas que se encuentra allí? Estación Buenos Aires. Es un barrio nuevo de... ¿Alguna de las personas que se encuentra allí? Que se encuentra allí ha sido víctima o algún familiar ha sido víctima de robo o alguno de los chicos que llevan a las escuelas. A ver, ¿alguien fue víctima de un robo? ¿Quién era que le habían robado algo de acá? A mí me robaron la rueda de auxilio. Acá, Ángelo, claro. El caso fue en mi sector, que fue acá, me robaron la rueda de auxilio. Ya habíamos visto que tenemos una cámara interna y chequeamos todo el lugar. ¿Qué algo me está diciendo? No, lo que sí, perdóname que haga hincapié en el corredor seguro para la escuela y para los chicos, porque me parece lo más sensible y lo que más cobertura se le debería dar. Por lo menos también de nosotros los medios, porque las autoridades pueden tomar nota. La ciudad también es grande, sé que tienen corredores seguros, pero bueno, si están faltando, estaría bueno también que lo puedan ocupar y lo puedan realizar, ¿no? Para que los chicos y los papás, más que nada hoy que te vas a la escuela, de noche todavía, porque a las 7 de la mañana todavía, 7.10 es de noche. Sí, y más la gente que viene de trabajar de noche. Claro, bueno, sí, pasa que el corredor seguro es para la escuela. Como preguntaba recién a Marcelo. El corredor seguro es para la escuela, ¿no? Estamos hablando de un sendero seguro. Sí, sí, sí. Para los chicos puedan ir tranquilos a estudiar. Muchos van solos también, ¿no? Chiquitos de 11, 12 años. No tengas dudas, no tengas dudas que a otra familia, a alguna familia no les queda alternativa que dirigirse solos, sí. Claro, sí, pero con respecto a la zona, ya la zona está picante, ya sí o sí van con los padres y al mediodía todos nos buscamos una manera de llevar a los chicos a la escuela con presencia de mayores. Bien. Y en nuestro caso, nosotros sufrimos cortes y los sectores del 1, 2 y 3, nosotros estamos, en mi caso, en mi lado, es sector 15, pero que el sector que más lo sufre, la zona de Alcorta, Luna, Greco, que hoy en día le han cambiado el nombre a las calles también, que es un tema que los deliveries no vienen por la inseguridad y por también que se cambiaron las calles. Están dadas las coordenadas y está planteada ya la preocupación de los vecinos. Gracias por estar allí a todo el grupo que se ha acercado. ¿Puedo mandar el audio? ¿Hacer escuchar el audio? Ahí está. Bueno, allí quedás, Marcelo. A ver, ¿de qué se trata? ¿30 segundos tenemos? Porque acá Angelo me quiere hacer escuchar. ¿Qué es Angelo? ¿Un audio de un robo en vivo? Van de un robo de alguien que sufrió un robo. A ver si podemos... A ver si... No sé técnicamente. Claro. Y me iba a tomar 118 y robaron con armas, pero a mí no me robaron. Pero igual tengo un susto que la misma parada esa de mierda que está acá a la punta que lo parió. Acá la pobre... Bueno, allí estaba. Una vecina robada. ¿Han hecho formalmente la denuncia? ¿Han hecho la denuncia? Porque esto también contribuye a que se haga un mapa del delito que es fundamental, ¿no, Carlos? Fundamental. Me dicen que sí. Y me dicen los vecinos que sí, que hicieron la denuncia. Perfecto. Ya está la denuncia hecha. Bien. Marcelo, está expuesta ya a la inquietud de los vecinos. Gracias por tu información desde allí. Y el agradecimiento para cada uno de los testimonios. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.